Cada mañana en Cadena Vial Para nosotros estas fechas son donde sacamos algo de dinero, entonces, bueno, pues todos tiramos un poco, barremos para nuestras casas. Sí, sí, efectivamente, sí. Yo es que tengo una, bueno, pues una proposición de un cliente que me ha venido, que es de una amistad también, que ha hecho ya bastante cosas aquí, y este señor, pues bueno, pues nos ha ofrecido un poquito más de dinero por lo que sería quedarse con el banquete, con lo que es el salón de ustedes. Sí. Pero yo quisiera saber si ustedes están dispuestos, pues a darnos un dinero aparte, de mayor reserva, para que esto pudiéramos llevarlo para adelante. ¿Cómo de mayor reserva? O sea, ¿usted qué me está pidiendo a mí? ¿Más dinero del que corresponde? ¿Y ahora ustedes me quieren desplazar a dónde? No, yo desplazarle no, simplemente le digo de que tenemos el compromiso de que hay unos clientes que son bastante buenos dentro de la casa, que nos ofrecen, bueno, pues la posibilidad de que si hay manera de que esta gente se quede en el banquete de usted. Nosotros le daríamos... Sí, sí, ¿y yo qué me voy? ¿A la terraza? ¿O al cuarto de baño? ¿Dónde me lleva usted? No, no, señora, vamos a ver, no se ponga usted así tampoco. No, hombre, es que no veo normal lo que usted me está diciendo. Porque, o sea, resulta que yo lo reservo de hace un año. Me desplazan del salón que tenía porque es un compromiso. ¿Y ahora ustedes dónde me piensan a meter? ¿En un salón comunitario donde 20 comuniones? No, lo siento mucho, pero no. Yo simplemente la llamo para decirle de que esta gente nos ha ofrecido un dinero aparte por quedarse con el banquete. ¿Pero cómo un dinero aparte? ¿Qué me está chantajeando usted? No, no, yo no estoy... ¿Cómo que un dinero aparte? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo le dé un sobre aparte para que se construya el chalet? No, mire, señor, la verdad, que yo me levanto a las 6 de la mañana, ¿eh? Y mi marido igual. ¿Piénsese lo? ¿Habla usted con su marido? No, no, perdóneme, no tengo nada que pensarme. O sea, automáticamente va la denuncia. Bueno, pues, vamos a ver, si empieza usted con esas amenazas ya de denuncia... No, amenazas no, es que es usted la que me está amenazando que usted me está pidiendo un dinero aparte a mí, ¿me entiendes? Yo nada más que le digo que... No, no me tiene que decir usted nada, no me tengo que entender con mi marido, porque yo para esto no necesito mi marido. Haga el favor de hablarme con la misma educación que la estoy hablando yo. No, perdóneme, yo le estoy hablando con educación. Lo que no me parece normal es que usted me está pidiendo un dinero aparte extra. O sea, es que es de tener poca vergüenza. Señora, así funciona lo de los banquetes. Sí, así funciona. Eso funcionará usted, ¿me entiendes? Así funcionará usted. Pero eso me lo va a decir usted a mí. ¿Hasta qué hora está usted en el trabajo? Yo voy a estar aquí todo el día en el trabajo. Vale, bueno, pues entonces a las 7 y media de la tarde me verá usted a mí ahí. Pero me verá con mi marido y con mi abogado. No me tiene que decir nada más. Me da lo mismo el abogado y me da lo mismo el miedo que usted intenta meterme. Simplemente le digo, o me da usted 1.200 euros o el banquete se lo doy a otros clientes. Y punto. ¿Que usted me va a pedir a mí 1.200 euros? Se acabó, sí. Ni borracho, señor, ni borracho. Adiós, buenos días. ¡Oiga! Llama, 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 llama. ¡Madre mía la que hemos montado! ¿Y dígame? No tiene este ni educación ni la conoce en pintura. No, el que se usa sin vergüenza es usted. Y ahora nos vamos a ver las caras, pero es que voy a vivir yo solita. Y se va a enfrentar usted a mí. Y me va a enfrentar usted a mí a la cara. Si usted tiene narices y su señor y se viste por los pies, me va a decir a mí que yo le dé a usted un sobre de 1.200 euros. Tengo narices, pero prefiero que venga su marido. ¡Ay, me cago en la madre que parió! Llámala otra vez. Sí, dígame. Por favor, ¿podría poner usted a la maleducada de la señora José Prida? Pues no, no, no. Se está cambiando y se va. Ha cogido el coche. ¿Cómo no? Bueno, cójala, cójala, por favor. Que no, que no la cojo, que ha cogido el coche y se va. Párala, párala, que se va. Dígale que está su hermana al otro lado del teléfono. La madre que parió la que hemos liado. ¿Sí? ¿Josefina? ¿Sí? Le paso un momentito con la cocinera del banquete, que la va a echar raticida. Bueno, pues la raticida se va a comer a usted. Le paso. ¿Josefina? ¿Sí? ¿Qué es una broma? ¿De quién? De tu queridísimo cuñado que se le ocurrió. La madre que le... Mira, me callo, me callo, que me estaba cambiando, maja. ¿Josefina? ¿Sí? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando la broma. Pero bueno, pero madre mía, pero ¿cómo he podido caer, Isidro? Si te veo, digo, te oigo todos los días, ya no sé ni lo que digo. Madre mía, de mi amor. Bueno, ya me lo había creído. Venga, pues nada. Bueno, escucha, que es una bromita y un besito muy grande, cariño. Venga, gracias. Un beso a las dos. Vale, hasta luego. Hasta luego, bonitas. Chao, chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Día. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Hola, señor Rafael. Sí, señor. Hola, muy buenos días. Le llamamos aquí del departamento de C*** a nivel nacional. Ajá, sí, dígame. Vamos a ver, me han pasado un parte de incidencia referente a que tiene usted unos problemas de que la señal parece ser que no le está llegando con la claridad o la suficiencia que usted necesitaba. Y hace poco estuvo un técnico, de lo cual le ha puesto un aeroconector, pero parece ser que le ha comentado usted que tenía problemas. Incluso nuestras operadoras también han hecho un parte de incidencia referente a que tiene usted problemas con la señal digital. Ajá. Y nosotros lo que estamos viendo es que, por supuesto, usted tiene unos problemas de señal, pero porque usted ha tenido algún aparato pirateado en su domicilio. No. Pirateado no, porque si no, no estaría pagando las cuotas. Pero, señor Rafael, perdóneme, que aunque usted me diga lo que me diga, que nosotros tenemos detectado que usted ha utilizado aparatos digitales, digamos, piratas. Sí, que no era el de digital. Claro, entonces es que... Correcto. Entonces, yo lo que le pregunto a usted es lo siguiente. Es decir, me parece muy bien que ustedes protesten y que ustedes le mandemos los técnicos que sea necesario, que le tengamos que mandar, porque ustedes son abonados... No, pero este no pague yo, ¿eh? Ya, ya, pero lo ha pagado, pero es que resulta de que ustedes están llamando para reclamar cuando ustedes son los primeros que están pirateando canales. Vamos, que yo no estaba pirateando, lo vuelvo a repetir. Yo compro un aparato que está en la tienda para ver en abierto los canales que tienen abierto. Pero, señor, señor, que esos canales en abierto, le vuelvo a repetir que aunque se venden esos aparatos, esos aparatos están prohibidos por las señales que mandamos nosotros. ¿Cómo, cómo? No, 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 no. Señor, ¿tiene usted aparatos de descodificación...? No he falsificado nada desde hace un año. Bueno, pues vuelvo a repetirle que nosotros tenemos detectado aquí nuestro control de datos de que usted ha falsificado. Y lo que no sé, ni como usted tiene la poca vergüenza... No me vuelve a decir que tengo poca vergüenza porque no me da la gana, ¿no? Sí, ¿no tiene usted vergüenza de llamar a nuestros repetidores diciendo que no... No, oye, le voy a decir una cosa. Mira, yo he llamado al técnico de aquí de Córdoba pagando. Y tú ahí no te tienes que meter. Lo que no tiene usted es vergüenza ni la conoce. Bueno, porque no te tengo delante. Ah, que no le entiendo, que me está usted amenazando. Qué chulo que se le nota a usted por el teléfono. No, chulo tú, tú, chulo tú. No, no, es que pena que no les pillemos en su momento para que tengan ustedes que he pasado unos días en comunidad para que estuvieran ustedes un poquito tranquilos. Venga, mira, te voy a colgar, ¿vale? Oiga. Señor don Rafael, no me vuelva a colgar el teléfono. Que no le vuelva a colgar el teléfono. Sí, no me vuelva a colgar el teléfono porque lo mismo nos presentamos, pero hoy mismo... Pero le vamos a poner una pantalla de estas... Pero bueno, cuando toqueara, ¿eh? Le vamos a poner una pantalla de estas digitales para que coja usted la señal, pero en la chepa. Que somos muy chulos por el teléfono. No, 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 chulo ustedes, chulo tú. Tú particularmente, tú particularmente. Sí, que nos encanta piratear y encima cuando nos llamas nos acojonamos. Que yo me acojonado, yo estoy temblando ahora mismo. Vale, pues simplemente decirle que está usted detectado, como que usted es ilegal y que está sacando... Sí, sí, ríase, ríase que va a acabar usted como Julián Muñoz. Mira, al favor, al favor, que yo aquí no he llamado nunca para que me pongáis nada por la cara y todos los pagallos de mi bolsillo y punto pelota. Vamos, que no hay nada más. Manda huevo, vamos. Vale, le voy a pasar un momentito con el jefe de personal que quiera hablar con usted. Espere, espere. Venga. La feliz. Era un c***. Yo pensaba que te iba a dar pelas más, tío. Bueno, escucha, que te estamos gastando una broma desde Atrévete de Cadena Dial. Y tú que estabas ahí escuchándolo dos. Claro, claro, claro. Venga, un abrazo a los dos. Venga, gracias. Un abrazo simpático. Hasta luego. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. El señor Don Juan Carlos. Sí, buenos días. Hola, muy buenos días. Mira, soy del departamento comercial del Banco de... Sí. Y vamos a ver, aquí tenemos pendiente una situación con usted sobre una tarjeta, de la cual a mí me gustaría que, por favor, si es usted tan amable de explicármelo, qué es lo sucedido de parecer que debe usted un crédito de esta tarjeta. Pues es que el problema de esto es que a mí me viene un impago de una tarjeta de su banco, yo no tengo ninguna cuenta en ese banco y ninguna tarjeta. Entonces me sorprende mucho que me venga un impago de 24 euros. Entonces lo único que le pedí a sus compañeros es que si hubiera alguna manera, tal cual alguien que me pudiera aclarar cuál es la situación. Sí, soy yo. Soy yo en este caso. Pues perfectamente. Vamos a ver, señor Juan Carlos, yo claramente le voy a decir una cosa. Sé que las últimas llamadas que ha tenido usted con los empleados míos han sido un poco distorsionadas. Sí, sí, sí. De muy mala educación y de muy mal respeto. Sí, podrían ser la sexta, la séptima y la octava llamada. Sí, pero vamos a ver usted. Sí, pero usted tiene que comprender también que si se le está llamando a usted, estamos hablando porque usted debe 25 euros, de lo cual viene procedido por una tarjeta. ¿Me permite, por favor, que termine yo ahora y cuando termine yo...? Sí, pero no me levante la voz. ¿Me puede usted explicar de qué debo 25 euros, qué es lo que llevo seis meses intentando averiguar? Que si me permite continuar, que si me permite continuar. Es que le veo que es usted un maleducado. No, yo no soy ningún maleducado. Le estoy diciendo que llevo siete meses intentando averiguar de qué debo 25 euros. Vale, vamos a ver. Es tan difícil de entender. Pero vamos a ver, señor, ¿no se da usted cuenta de que estamos hablando de 25 euros y es usted como es, que ha llegado, como usted dice, seis meses a no solucionar este problema, incluso a insultar y a blasfemar y difamar? Déjeme terminar, señor. Déjeme terminar. Vamos a ver, no me vuelva usted a levantar la voz porque entonces no seguimos hablando. Lo que quiero que me explique usted es de qué debo yo 25 euros. Pero, bueno, pues le voy a explicar. Usted compró una máquina de limpieza de la cual, a través de ese tipo de situación, de esa compra, de ese préstamo, de financiación, usted tenía ya esa tarjeta. Quiere decirse que usted, estamos en lo que estamos detrás de usted, por 25 euros. Perdóneme que le diga una cosa, y soy director comercial, y se lo digo personalmente a usted, porque sé que se las... Yo soy el redactor jefe del diario. Me da lo mismo. ¿Quién sea usted? Me da lo mismo que usted sea director comercial. Bueno, yo soy director del departamento comercial, soy el que manda en esta entidad, y le voy a decir una cosa, se lo digo claramente a la cara, y se lo digo en mi despacho y donde usted quiera. Usted es un cutre. ¿Perdón? Usted es un cutre. Usted no es capaz de confirmar a mí que yo tengo esa tarjeta, porque yo no he recibido jamás una tarjeta de... Yo he firmado una operación de un crédito que no sabía que era de eso, y usted me lo dice ahora, y efectivamente así es. Claro, y ahora se tiene usted que callar la boca. No, no, señor, que eso está pagado. Nadie me ha dicho que yo deba de la... Porque es usted un deudor, porque es usted un deudor. Yo no soy ningún deudor. Usted es un deudor. Perdóneme, me lo va a explicar usted y me lo va a decir. Y se lo digo a la cara y me doy de hostias con usted. ¿Cómo? Se lo digo a la cara y me doy de hostias. Menos menos hostias. Porque si esa hostia la vas a cobrar, pero vamos, la vas a cobrar a manos llenas. No, no, esto nos vamos a ver en el banco, o nos vemos en un parque, y nos damos de hostias. No, no vamos a ver en ningún sitio, no vamos a ver. Cuando quiera verle, yo iré yo a verle. Bueno, yo lo único que le digo es que es usted un cutre, como director comercial del banco de... Me parece cojonudo. Métase, coja el cartelito y métaselo por el culo. Ya me entra. ¿Qué marcha me entra? No sea cobarde. Vamos a ver, ¿me quiere usted dejar en paz o me quiere decir dónde está y voy ahora mismo? Véngase usted ahora mismo para acá. Pues dígame usted dónde está. Apunte la dirección, que nos vamos a dar de hostias ya. Apunte usted, venga, dígame la dirección y déjase aquí. Gallito. Venga, apunta, anda, si tienes boli o te lo compro. Que me digas, que te calles y me digas. Cuántas mañanas. Me cago en esto. Apunta. ¿Tienes bolígrafo? ¡Vengas! Apunta. No ver con apunta. Me estás poniendo... Que me digas dónde. Venga, Gran Vía 32. Gran Vía 32. ¿Dónde estás? ¿O qué departamento? En cadena vial. En atrévete. Me cago en la madre que te parió que te estaba conociendo. Me cago en la madre que te parió. Te escucho toda la puta mañana si te estaba conociendo. Espérate que te pasa una persona que te quiere saludar. ¡Ay! La madre que lo parió. Me cago en la madre que lo parió. Bueno, pues Juan Carlos, que sepas que se ha puesto en contacto conmigo Mónica, tu cuñada. Digo, vamos a ver si podemos darle un toquecito y mira. ¡Eres súper bueno! Muchas gracias y un abrazo muy grande. ¡Adiós! Un besote a los dos. ¡Adiós! ¡Adiós!